... Quería agradecerle por acompañarlo en esta exposición. Tratamos acá a la gente de Siccolini de exponer un poco lo que es el tema de abertura. Arrancamos con distintas líneas que ya tenemos en el mercado incorporadas y a su vez tratamos también de traer un poco de variedad en lo que es tema de puertas de interiores. Trajimos unos modelos nuevos, algo distinto a lo que hay hoy en el mercado. Una puerta muy similar a lo que es TOT, madera trabajada. Y bueno, es una de las presentaciones que tenemos para esta exposición. En lo que es tema de abertura de aluminio, estamos trayendo una línea, bueno, con doble vidrio, como en este caso que estamos viendo acá. Distintas líneas, con distinto mercado, toda una línea de aberturas económicas también, con buena prestación, tratando de incorporar. Después aberturas que puedan llegar a tener otro tipo de cierre a lo que es habitualmente, para poder tener mejor funcionamiento y mejor, se puedas deslizar de mejor manera. Como es este tipo de abertura. Este tipo de rasgue que usa esta abertura hace para que tenga un buen deslizamiento, pueda tener una mejor traba, una mejor seguridad al momento de elegir una abertura. Todo este tipo de línea es lo que, bueno, se ha incorporado para poder traer en este evento. Esta es una puerta doble chapa, es cortafuegos y a su vez con cerradura antipánico. Todo lo que está exigiendo en este momento, todo lo que es la municipalidad, para salidas de emergencia o puertas de escaleras. Lo que es puertas de interior, que viene. Estas son puertas de Oblak. Pueden venir vidriadas, como en este caso. Tenemos una línea que es la Euroline, que es toda madera, con otro tipo de madera más finita, para poder demostrar la variedad que queda. Y después tenemos la línea Luxor, madera enchapada, con un MDF de 9 milímetros y lleva aluminio para dar un corte distinto. Por último, uno de los modelos que trajimos, esta es una puerta de chapa, que es imitación. Tiene todo un foliado que viene en distintos motivos y modelos. Puede ser colores claros o colores más oscuros. Viene con cerraduras de seguridad o puede ser cerradura multianclaje, según como lo solicite el cliente.